Hoy Me desperté llorando Me desperté extrañando y ya no sé qué hacer Hoy Me duele la garganta Pero me duele tanto que no sé qué hacer Hoy 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 afloran los recuerdos Perdimos nuestro tiempo en un gran aluvión Y reina la incertidumbre Quizá fue la costumbre de tenerte cerca lo que me nombró Quiero volverte a ver mi amor Cuando termine todo y que me digas che mi amor Me quedo acá con vos Con vos Hoy Quiero volverte a ver mi amor Cuando termine todo y que me digas che mi amor Me quedo acá con vos Hoy Quiero volverte a ver mi amor Cuando termine todo y que me digas che mi amor Me quedo acá con vos Y para siempre Con vos Y para siempre Con vos Con vos Y para siempre Con vos Para volverte a ver Me quedo acá con vos